A ver, ya que estamos y lo has mencionado, me gustaría ya preguntarte por el tema de la agresión en Gran Hermano, con todo lo que eso ha suscitado y demás. ¿Tú has seguido más o menos el tema? Sí, 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 lo conozco, lo conozco. Vale, a ver. Bueno, lo que pasó ahí, bueno, todo el mundo lo sabe, esta chica estaba concursando ahí, de repente el señor se aprovechó del estado de embriaguez en el que se encontraba la concursante, se metió en la cama y debajo del colchón no se pudo acreditar en el acto de juicio si hubo penetración o no, pero se veían moverse las sábanas. Entonces, a este señor se le condenó como autor de un delito de abuso a la pena privativa de libertad de 15 meses. Si no tiene antecedentes penales, pues obviamente se le suspenderá la pena y no entrará en prisión. El Ministerio Fiscal le condenó también a una responsabilidad civil a pagarle una indemnización a la víctima de 6.000 euros, creo que eran 6.000 o 5.000 por ahí, y 1.000 euros a la productora. La gente se ha creado un poco de polémica, ¿no? Porque dicen, no, es que en este caso se le ha aplicado el código penal anterior porque era más ventajoso que el actual código penal en atención a la ley. Se ha habido como mucha polémica con ahora que se le ha juzgado con la ley del solo sí es sí, la pena es menor de la que hubiese sido. Y hay gente que está diciendo, no, se le ha juzgado con el código penal anterior. Se le juzgó con el código penal anterior porque antes aparecía tipificado el delito de abuso y la pena privativa de libertad aparejada a ese tipo penal era de 1 a 3 años. Con la ley solo sí es sí, todo se aglutinó como delito de agresión y la pena privativa de libertad para la agresión es de 1 a 4 años. Y por eso, porque la máxima actualmente es de 4 años, resulta evidentemente más ventajoso el código penal anterior en cuanto a la máxima. Pero es lo que he explicado muchas veces en los vídeos. Cuando un juez va a individualizar la pena dentro de ese marco penal, tiene que tener en cuenta el grado de consumación del delito, si está consumado, si es en grado de tentativa. Esa persona cometió los hechos en concepto de autor o en concepto de cooperador necesario o de cómplice y si hay circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Esto es si hay agravantes o atenuantes. Pero si no se dan ninguna de estas circunstancias, los jueces tienden a poner la pena mínima. Y en este caso la pena mínima serían 12 meses de privación de libertad. Va de 1 a 3 años y actualmente va de 1 a 4 años. Va a la mínima. En este caso le puso 15 meses de prisión. Otra cosa sería que lo hubiera condenado a la máxima, imagínate, que lo hubiera condenado a los 3 años, como estaba tipificado antes el delito de abuso. Entonces yo ahí les daría la razón y diría, sí, efectivamente, se ha visto beneficiado porque ahora la máxima serían 4. Pero en este caso no cabía. De hecho, hubo una atenuante que se le aplicó, la de dilaciones indebidas. Se le rebajó, de hecho, la pena por las dilaciones indebidas. Dilaciones indebidas, para aquel que sea profano en derecho, son retrasos en el procedimiento que no se puedan imputar, en este caso, al condenado. Retrasos en el procedimiento, como por ejemplo, en este caso, esta chica, Carlota Prado, no asistió al juicio el día de la fecha fijada porque renunció a su letrado, luego el letrado renunció a su defensa, luego no compareció y eso produjo un retraso porque se tuvo que celebrar el juicio. No, no participó. Contra su agresor. No participó. Por eso te decía ahora la comparativa de lo que hablábamos, ¿no? O sea, ella, por mucho, no digo que sea el caso, pero por mucho que ella quisiera perdonar, en este caso, al investigado, al imputado, el procedimiento va a tirar para adelante. Es por eso que muchas veces, en los casos de violencia de género, los abogados nos encontramos en la siguiente tesitura. Mujer denuncia, al día siguiente se arrepiente y te dice, yo quiero quitar la orden de protección, yo ya no quiero tirar para adelante. Y tú le tienes que decir, ya es que no depende de ti ahora. Ahora depende del Ministerio Fiscal porque es un delito público. Ecopúblico significa que nos afecta a todos como sociedad, no solo a la parte perjudicada. Y muchas veces, cuando hablamos de ventajas que obtienen las mujeres, por ejemplo, y las minorías, cuando hablamos de políticas identitarias, es que cuando se recoge en el Código Penal un delito como de carácter público, como por ejemplo el delito de odio, cualquier persona puede presentar una denuncia en el juzgado de guardia o en la comisaría sin que para él suponga un coste económico. En cambio, cuando hablamos de delitos de carácter privado, nadie lo va a hacer por ti. No vas a tener al Ministerio Fiscal luchando por tus intereses. Lo tienes que hacer tú y eso supone un desembolso económico. Me estoy quizás yendo del tema, pero es por ejemplo, si un hombre insulta a una mujer y esa mujer le une a él una relación de afectividad análoga al del matrimonio o de noviazgo, eso ya es un delito, es un delito y está contemplado en el Código Penal un vecino que oiga que a la mujer la llaman puta, el vecino puede ir a presentar una denuncia en la Guardia Civil y ese hombre ya está en curso en un procedimiento de violencia de género. Pero luego la mujer se puede personar cuando le hacen el ofrecimiento de acciones para actuar con abogado y procurador. Y como es víctima de violencia de género, lo va a tener gratis. Puede accionar gratis porque tiene el beneficio de justicia gratuita independientemente de los recursos que tenga esa mujer. Vale, pero si la mujer por ejemplo dice, no, a ver, te cuento, cuando él me ha llamado estos nombres, nosotros es que, yo qué sé, yo por ejemplo tengo mis bromas internas que solo conocemos Fernanda y yo, y a lo mejor si alguien las escucha de fuera puede decir, ahí va, mira lo que le acaba de decir y el rollo de a ver. Sí, 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 pero cuidado con eso, porque ahí ya quedan manos de la fiscalía. Hay fiscales que tienden a archivar cuando ella no se persona y él dice, yo no he dicho nada de eso, porque no tiene prueba, porque el fiscal ahí no tendría prueba, solamente la declaración del vecino, pero hay veces que continúa para adelante. Por mucho que la mujer diga, no me ha dicho eso, no me ha dicho esto, no me ha agredido, el ministerio fiscal puede tirar para adelante porque es un delito público, ahora a la inversa. Una mujer te insulta a ti en las mismas circunstancias y si tú quieres accionar en el juzgado, tú ya tienes que presentar una querella, porque el fiscal no lo va a hacer por ti, porque insultar en este país no es delito. Insultar no es delito, salvo que se produzca hacia una minoría o hacia una mujer a la que te una una relación de afectividad análoga a la del matrimonio. Pero si ella me insulta a mí en esta relación de afectividad análoga, no sería igual. No, no sería un delito, no sería un delito. Por eso la ley de violencia de género es cuando ella es mujer, se le protege. Vale, me están leyendo los comentarios y es verdad, no sé si te acuerdas del caso de la chica búlgara, esta que estaba en un directo. Ah, sí, sí, sí. Y de repente, no sé, estaba como con dos chicos y de repente su pareja le dio un bofetón y se quedaron todos en el mundo. Pues claro, efectivamente, el directo se queda a todo lado, tal, qué ha pasado aquí, qué tal. Al final, este señor fue condenado. Pese a que la tía estaba subiéndoselo por las paredes, habéis destrozado mi vida, mi familia, esta es mi pareja, le quiero mucho y todas estas cosas. Depende ya de la fiscalía, que continúe para adelante o no. Luego hay fiscales que si no se persona a ella, en el caso este que ejemplo que me has puesto, que un vecino denuncie, ¿no? Yo lo he visto muchas veces, el típico vecino que oye voces y tal, y de repente presenta una denuncia, y llega a casa la policía y se lleva detenido al tío, y la tía dice, no, yo no quiero que le detengan. Y al día siguiente, ella va al juzgado y dice, yo no quiero reclamar por nada de esto, yo no quiero reclamar. Y si ella, ojo, que esto es muy importante para que lo sepa tu audiencia, si ella no ha presentado la denuncia, la ha presentado otro, ella puede decidir que no declara, aunque la citen como testigo, porque le une una relación a esta persona. O sea, le une una relación, entonces ella puede decidir no declarar aunque le pida el testimonio fiscal. Cosa diferente, que esto ha cambiado hace poco, antes una mujer podía denunciar por violencia de género, y luego cuando iba a ratificarse la denuncia, ella negarse a declarar, ¿vale? Porque le unía esa relación de afectividad, o era su marido. Ahora ella no puede hacerlo, ahora una mujer cuando denuncia por violencia de género, como mucho lo que puede hacer es no ir, no ir. Pero si vas, estás obligada a declarar, estás obligada a declarar. Y a mí me parece que eso está bien, porque si tú presentas una denuncia a tu pareja, y luego de repente dices, no, ahora ya no quiero declarar. No, señora, ahora declara. Ahora tienes que declarar. No te queda otra. No te puedes amparar en ese beneficio de que te une una relación de parentes... De todas formas es un poco heavy, ¿no? Porque eso... A ver, yo esto lo he hablado muchas veces en mi canal, pero eso significaría que si, por ejemplo, hay una pareja que está de bronca en casa, y se están gritando los dos, y se están insultando los dos... El único que estaría cometiendo un delito susceptible de que se lo lleven detenido y tal sería el tío. Hombre, sí, porque lo de ella, como mucho tendría encaje dentro de violencia doméstica, pero yo no lo he visto en la práctica. Yo lo que he visto en la práctica es que cuando hay una movida en casa y denuncian los vecinos o denuncia... Bueno, lo que he visto es que la mujer, como mucho, no comparece. Si no quiere continuar para adelante con la movida, no comparece. El Ministerio Fiscal, la única prueba que va a tener es la del vecino, y suele archivar. Ya bueno, pero imaginemos que la tía se encabrona. O sea, estoy yo... Hay una discusión en una pareja. Eres un hijo de puta. Pues tú eres una subnormal. Pues tú no sé qué. Pues tú eres gilipollas. Imagínate, y están lanzándose los unos a los otros. Y la tía se encabrona y dice... Pues te voy a denunciar. Pues ella sería condenada como... Me está insultando. Y luego la policía viene y dice... Vale. Y el tío le dice... No, pero ella también me estaba insultando. Sí, sí. Yo eso lo vi una vez. Te iba a decir que no, pero lo vi una vez en Madrid. Sí. Y además no denunció ninguno de los dos. Estaban discutiendo los dos y denunció un vecino. Y denunció un vecino. Y al final... Yo estuve en la parte de la ejecución de sentencia, que es para lo que nos contrataron en el despacho. Y condenaron a los dos. La condenaron a ella y le condenaron a él. Los dos tenían una orden de protección. Él fue condenado a una pena privativa de libertad y ella condenada a trabajos en beneficio de la comunidad. Y ella luego, para lo que nos contrató, era una pija madrileña de tal, y dijo... Yo no quiero hacer trabajos en beneficio de la comunidad. Y yo le dije... Bueno, los aceptaste. Ahora es imposible que esto se conmute por pena. Por una pena económica. Por una multa. Entonces... Se pudo hacer los trabajos en beneficio de la comunidad. Fueron condenados los dos. Sí, efectivamente los dos. Pero en base a cosas y carentes. Es decir, él por violencia de género y ella por violencia de homestia. Esto también hubo un caso muy famoso que pasó. Creo que fue por el 2 de febrero de 2019. Me acuerdo más o menos de la fecha. No recuerdo muy bien por qué. Pero fue una sentencia que hablamos mucho que era a la salida de una discoteca... Ah, lo comenté yo en el canal. Sí, que la novia le dio una patada. La novia le dio un puñetazo. Él le respondió con un bofetón y ella luego la emprendió a patadas con él. Sí. La emprendió a patadas con él. Y entonces, independientemente de que la agresión la hubiese empezado la mujer, independientemente de que fuese algo direccional y que no hubiese lesiones y que los dos no querían continuar... Es decir, lo que estaban diciendo ellos es... No, no, a ver, yo no quiero ningún tipo de... Les condenaron a los dos. Les condenaron a los dos, pero a él le condenaron. A él le condenaron por violencia de género 6 meses y a ella 3 meses. Claro, pues ahí es donde voy. Es lo mismo que pasó en el caso este que yo llevé. Pero hablando... Esto fue el Supremo el que lo dijo, además. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero yo quiero que quede claro que en este país, desde que se despenalizaron las faltas en el 2015, insultar no es delito. Llamar a alguien por la calle, hijo de Pú, no es delito, salvo que tú quieras ir y consideres que es una injuria grave, que te ha causado algún daño al honor, puedas perseguirlo, pero solo a instancia de parte, solo tú con la correspondiente querella. No es delito. Las injurias leves, los insultos, no son delitos, salvo que se produzcan dentro del ámbito familiar. O a minorías. Pero si no, no es delito insultar a alguien. En cambio... Las mujeres se enteran como minorías. Es decir, si yo te digo, Begoña Herpes es una loca de mierda. Imagínate que lo digo. Eres una loca de mierda. ¿Eso tú podrías denunciarlo? Yo podría presentarte una querella por daños al honor. Ah, vale. Pero yo creo que tampoco, ni siquiera tendría encaje legal porque tampoco es una injuria grave. Tendría que demostrar el perjuicio ocasionado. Es más complicado por hacerlo. Eso sería una injuria. Y para mí es una injuria leve. Una injuria grave es una... Pues no sé. Injuria grave para mí y calumnia también sería más que injuria. Sí, sería una injuria grave. Lo que le ha pasado al tipo este al que estábamos hablando. Al padre de cuando... Ah, Rafael Marcos. No, eso tampoco es injuria. Es una calumnia. Eso es una calumnia. Que es una cosa que es injuria y otra cosa es calumnia. Claro que es una mentira y una injuria es un insulto. Pero tiene que ser una injuria grave. Oli Cuac. Gracias por la suscripción. Como cuando Anuj me llamó cocaína. Bueno, a ver. Ahí yo creo... Eso no sería... ¿Eso qué sería? Si yo, por ejemplo, te imputo que eres adicta a la heroína, ¿qué sería? Hombre, si me estás perjudicando y yo puedo probar el perjuicio que me has ocasionado al vertir esa información pública, me dañas, dañas mi imagen, dañas... Pues imagínate, en el entorno laboral y demás, para vos es una injuria. Vale. Para mí y para todo el mundo es una injuria. Para mí es una injuria grave y yo la perseguiría con la correspondiente querella porque no hay costas. Yo siempre intento a los clientes ahorrarles el dinero. Pero también a mí... Yo lo que tengo entendido, sin ser yo jurista, sin ser yo nada de eso, yo lo que tengo entendido es que cuando vas por lo penal, vale, no hay costas, pero es mucho más difícil obtener una condena. Sí, claro. Es más difícil, pero siempre te puedes reservar las acciones civiles. Sí, claro. Es más difícil que condenen a una persona, por lo que hemos hablado muchas veces, de que es la última ratio. O sea, que tú no puedes ir pidiendo una pena privativa de libertad por cualquier menudencia, ¿entiendes? Pero es verdad que si tienes la suerte de que condenen a esa persona, pues ahí ya vas a dilucidar la responsabilidad civil. Si pierdes en la vía penal, te puedes reservar las acciones civiles y tienes como, digamos, la segunda oportunidad de presentar la correspondiente demanda donde ya hay costas. Si pierdes, si pierdes con costas, pues es como perder doblemente, porque tienes que pagar el abogado y procurador y los testigos de la parte contraria. Recuerdo que todo esto empezó hablando del caso de Gran Hermano y del tío este. Ah, bueno, pues sí, que en realidad lo que dicen de que el código penal que se aplicó era más ventajoso, es cierto. si le hubieran impuesto la pena máxima en atención al código penal anterior, yo estaría de acuerdo que habría salido más beneficiado por un año. Pero como en este caso le han puesto 15 meses, daba igual el código penal que se le aplicara, porque la pena iba a ser exactamente la misma. Porque la jueza tenía margen para ponerle de tope los tres. Tenía margen para ponerle más y tenía margen para ponerle menos. Entonces, digamos que estas aplicaciones beneficiosas de la ley y demás se dan cuando estás en los máximos o en los mínimos, ¿no? No, el código penal actual, el que tenemos con la ley solo si es y sin modificar, salvo en el tema del abuso y me parece que hay otro más, que no me sé todas las penas, pero yo había hecho la comparativa, salvo en el tema este del abuso que estamos hablando, en todos los demás casos es mucho más beneficioso para el agresor. Es mucho más beneficioso porque se rebajan las máximas pero se rebajan las mínimas. Y el problema es que te rebajen las mínimas, por lo que digo, a ver, sí que se puede dar el caso, dependiendo de la gravedad del delito, que el juez te condene a lo máximo que prevé esa horquilla, ¿no? Pero lo normal es que se vaya a lo mínimo, a lo mínimo. Y si me rebajas lo mínimo me vas a rebajar la pena. Pues ya te vas a quedar, claro, obvio. Por ejemplo, el 179 del código penal cuando habla de las agresiones sexuales cuando hay penetración anal, vaginal y bucal, la pena antes era de 6 a 12 años y ahora es de 4 a 12. Si el juez se va a la mínima, le está ahorrando dos años con el código penal actual al agresor y estarás de acuerdo conmigo que no es lo mismo que te pongan una pena de 4 años de cártel a que te pongan una pena de 6. Sobre todo si llevas cumpliendo ya 4 años y un mes y te quedan todavía dos años. imagínate sobre todo como el caso de Daniel es que lleves una temporadita en prisión provisional que al final pues oye eso te lo van restando. Ya. Por cierto ahora que hablo de Daniel